¿Qué es el profesor Víctor Gómez? Es una persona ordenada, seria y además tiene sentido del humor. Y eso es muy importante también. Aunque mucha gente no entiende su sentido del humor, lo tiene. En todo caso, por los que no conozcan su obra, que a lo mejor hay alguno que no conoce su obra, él es un gran especialista en delitos especiales, en autoría, en prescripción, falsedades. No quiero hacer aquí con ir al dialnet, hoy en día es muy fácil, no hace falta explicar los currículums. Pero sí que quiero señalar una cosa en relación con el tema de hoy, precisamente, delitos de odio. Pero él es de los primeros que estuvo con este tema. Yo recuerdo que hicimos un seminario en Barcelona, puede que haga 12 años o una cosa así. Yo en los años me pierdo un poco, pero mucho antes de que esto estuviese en boga, yo creo que John Landa era el único que había trabajado también. Y él trabajó bastante conjunto con Miguel Ángel Aguilar, que es un fiscal que ayer se dijo que se había organizado en la Fiscalía General un fiscal para odio y tal. Bueno, pues Miguel Ángel Aguilar es el fiscal de odio y discriminación desde hace… ¿cuántos años? ¿10 años en Barcelona? ¿2008? Y bueno, pues incluso hicieron un manual en este sentido, con lo cual creo que ha estado muy bien elegido por los organizadores que sea Víctor Gómez uno de los ponentes en relación con estos delitos de odio. Como mi papel le suelo moderar, con esto ya le doy la palabra al profesor Víctor Gómez para que les explique sus ideas. Bueno, pues muchísimas gracias, Mirenchu. Después de esta presentación uno no sabe qué decir. Si nadie entiende mi sentido del humor seguramente es porque no tengo. O sea, esa es la explicación más sencilla, por un lado. Por el otro, agradecer las palabras de Mirenchu que, claro, obedecen a la amistad y no a la correspondencia con la realidad. Y esto no es humor, esto es cierto, es así. Y sobre todo, sobre todo, pues agradecer a Toño García Amado y muy especialmente a mi querido Miguel Díaz, pues la amable invitación a participar en este seminario que para mí constituye un auténtico honor. Es un seminario de referencia hoy en día. Esta es una expresión, bueno, que quizá la primera vez que la escuché fue Miguel. Hay mucho ruido, estamos en una época, en unos tiempos con mucho ruido. Y es verdad que el ruido a veces no nos permite escuchar la música, pero para mí el seminario de León es música y no solo música, sino música celestial. O sea, que estoy absolutamente encantado de estar aquí y muy honrado por vuestra invitación. Bueno, nos preguntaba Miguel cuánto rato vais a estar, ¿no? Yo decía cuánto rato nos dejáis, ¿no? No os asustéis tampoco, ¿eh? Pero, bueno, la presentación es una presentación con un montón también de diapositivas, pero veréis que algunas de ellas… Claro, ayer Charo puso un montón de fotos, yo pensé, no puedo ser menos. La verdad es que en mi presentación original no había ni una, ¿no? Pero me puse por la noche y esta mañana, ¿no? A meter fotos ahí, bueno, porque me parece que sí que hay imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Y que valen más que mil palabras. Y en un tema como este, pues quizá más que en otros, ¿no? Y ayer, viendo la presentación de Charo, me pareció que era oportuno también incluir alguna foto en esta presentación, ¿no? Además, su brillante presentación de ayer me va a permitir, como os decía, pasar por encima de algunas diapositivas, porque ella ya comentó cosas que yo de otro modo habría explicado y que ahora no hace falta. O sea que no os asustéis mucho por el volumen de la presentación, porque además lo más importante me parece que después dejemos un espacio para el debate, las preguntas y la discusión, ¿no? Bien, quizá lo primero que tendría que hacer es explicar este título, un poco ostentoso, un poco ortopédico, a lo mejor incluso si me apuráis, ¿no? Y que evoca la novela de Torcuato Luka de Tena del año 79, aquella Alice Gould, ¿no? Que en aquel psiquiátrico, pues está convencida de poder averiguar un homicidio y no se sabe muy bien, y el lector no sabe muy bien si es un homicidio real o solo está en su cabeza, ¿no? Y la expresión esta de que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? A mí me parece que viene algo al caso aquí, porque todos podríamos estar más o menos de acuerdo en la protección de la igualdad y la lucha contra o la proscripción de la discriminación, y ese objetivo sería un objetivo seguramente así planteado en absolutamente abstracto, atendible, pero la cuestión es si el derecho penal es el renglón, digamos, que exige ese guión, ¿no? No sé si Dios escribe derecho, no sé si Dios escribe derecho penal, y tampoco sé si el renglón del derecho penal para esto es el adecuado o no, ¿no? Ese es un poco el motivo de este título un poco críptico, ¿no? El programa, un poco de actividades, digamos, ¿no?, los capítulos de esta novela serían los que tenéis planteados en esta diapositiva. Un par de cuestiones previas que en realidad me podría saltar, porque ya las planteó Charo ayer. Y después algunas reflexiones sobre la jurisprudencia, sobre todo, sobre la jurisprudencia en materia de delito de odio, y esto aclararé por qué asocio el delito de odio al 22.4, en realidad no es una idea original mía, es más bien de Yonlanda, ya citado, por Mirencho antes. Después algunas reflexiones sobre el discurso de odio punible, sobre todo al hilo de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales españoles. Entonces, veremos que cuando la jurisprudencia española dice que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice lo que dice, en realidad no dice lo que dice, ¿no? Bueno, otro galimatías que después intentaré aclarar, ¿no? Referencias también que se hicieron ayer y hoy, bueno, intentaré reflexionar o compartir con vosotros alguna reflexión sobre la fundamentación jurídica de los cuatro casos que mencionaba Charo ayer también, el de Casandra Vera, el de César Stroberri, también comentado por Manuel, el de Baltónic y el de Pablo Hasél con sus dos momentos, ¿no? Y un epílogo relativo a algo que yo creo que, bueno, todavía no hemos puesto sobre la mesa, al menos en este seminario, que son los criterios de lesividad del discurso de odio. Yo me atrevería a decir que también de los delitos de odio entendidos como delitos en los que concurriría la circunstancia el 22.4. En cuanto a las cuestiones previas, las preguntas previas, que son concretamente dos, que son los delitos de odio y que se protege a través de la tipificación de los delitos de odio, el delito de odio, el delito de discurso de odio punible, ¿no? Ayer lo comentaba también Charo, se refirió expresamente a esta definición. Y yo, de la misma, destacaría sobre todo dos cosas, ¿no? Una primera, o tres cosas, ¿no? Una primera, que en realidad, esto suena extraño, pero está planteado así por la OSCE. Cualquier delito podría ser un delito de odio. Esto suena extraño y ahora lo explicaré un poco, pero en principio es así, cualquier infracción penal. En segundo lugar, que la característica fundamental de estas infracciones sería la selección realizada por el sujeto activo del sujeto pasivo por pertenecer a un determinado colectivo. Y, en tercer lugar, la definición de las características del colectivo que configuran al miembro del colectivo como un sujeto con unas propiedades determinadas. En cuanto a que cualquier infracción puede ser delito de odio, a lo que me estoy refiriendo es a que, por ejemplo, John Landa, y esto lo tiene por escrito y también se lo escuché, creo que por primera vez en un curso del Consejo General del Poder Judicial, decía, no, yo cuando se habla de delitos de odio así en general, para mí en realidad el delito de odio es el delito en el que concurra la circunstancia del 22.4, bueno, concretamente los motivos discriminatorios del 22.4. Y lo otro, pues sea la incitación al odio del 510, las calumnias o injurias a determinadas instituciones, el ultraje a, por ejemplo, la bandera, los delitos contra sentimientos religiosos o incluso el enaltecimiento del terrorismo, formarían parte, bueno, del concepto más que del delito de odio, de discurso de odio punible, ¿no? Bien, creo que esta distinción se corresponde bastante con la primera parte ya mencionada de las tres de la definición de delitos de odio de la OSCE, ¿no? La segunda pregunta es la de, en realidad, aquí, ¿qué nos traemos entre manos, no? Cuando, con todos estos artículos y otros incluso que podríamos incluir, el legislador trata de hacer algo, la pregunta es qué trata de hacer, ¿no? De proteger la igualdad, la dignidad, la seguridad, incluso como intereses o bienes jurídicos individuales, o más bien a través de estas tipificaciones, proteger a la sociedad en su conjunto o a determinados colectivos, ¿no? Su seguridad, ¿no? Por lo tanto, seguridad colectiva, o a lo mejor las dos cosas, ¿no? Es decir, a través de un atentado contra intereses individuales, la protección de la seguridad del colectivo, veremos que tampoco hay una respuesta demasiado clara a esta pregunta y que puede depender un poco de si estamos ante el delito de odio, el discurso de odio punible y, dentro de esta categoría, depender de qué tipo estemos hablando, ¿no? Siguiendo un poco con el programa, después de estas cuestiones previas, alguna reflexión sobre el 22.4, sobre la jurisprudencia de la circunstancia genérica de motivos o motivación discriminatoria, ¿no? Esto que John Landa dice es el delito de odio porque cuando unas lesiones, un homicidio, cualquier delito en realidad, no solo delitos contra las personas se cometen concurriendo a esta circunstancia, podríamos referirnos a este concepto tal y como lo entiende la OSCE, ¿no? Fijaos en el precepto. Voy a ir proyectando los preceptos porque me parece que, si no, no sabemos muy bien de qué estamos hablando y, sobre todo, para los compañeros y compañeras que no estáis tan familiarizados con el Código Penal español para que lo tengáis presente, ¿no? Aquí destacado en rojo no está lo que me parece más o menos importante, sino simplemente lo último, ¿no? Lo que como consecuencia de una reforma de 2021, la operada por la Ley Orgánica 8-2021, se incorporó a este precepto, ¿no? La porofobia o la exclusión social como uno de los motivos. Y después, en segundo lugar, una cuestión sobre la que no, hasta donde alcanzo, no se ha reparado demasiado, no se ha escrito demasiado y todavía no hay claras consecuencias, digamos, en la jurisprudencia, pero que es muy determinante, ¿no? Es esto de, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran, efectivamente, en la persona sobre la que recaiga la conducta. Esto puede parecer sorprendente, ¿no? Porque, en principio, uno diría, bueno, ¿no? Lesión contra un homosexual, lesión contra una persona que pertenece a una determinada etnia, pero concurriendo, digamos, ese elemento objetivamente en el sujeto pasivo, ¿no? Pues, desde el año pasado esto no es necesario. Veremos a qué casos nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, grosso modo, en lo que alcanzo a ver, la jurisprudencia española entiende que el fundamento de esta circunstancia es un fundamento subjetivo, ¿no? Una, digamos, particular motivación o un móvil discriminatorio que concurriría en el sujeto activo que actuaría impulsado por la voluntad de negar el principio de igualdad o negar, digamos, a la víctima, seleccionar gratuitamente a la víctima, negándola por ser lo que es, por tener la orientación sexual que tenga, su identidad sexual que corresponda, la pertenencia a la etnia que sea, etcétera, ¿no? Bien, esta idea se ve, yo creo que de forma bastante clara, aunque enunciada de modos muy distintos, ¿no? E incluso me atrevería a decir que directamente incorrectos en algunos casos, a través de sentencias como las que tenéis citadas aquí, que aluden al sentimiento de superioridad del sujeto activo con respecto al pasivo, a una distinción peyorativa por razón social, a una mayor culpabilidad del autor, que yo creo que esto es una formulación incorrecta, una mayor culpabilidad del autor por mayor reprochabilidad del móvil con el que actúa, un poco la idea de que el móvil es un móvil abyecto, ¿no? Como fundamento de por qué se castiga más cualquier delito que se cometa con la concurrencia a esta circunstancia. En el caso Blanquerna, que es un caso en el que un grupo, vamos, yo diría directamente neonazi, pues agrede gravemente a una delegación catalana, pues cultural, empresarial, que estaban celebrando un acto en Madrid, en primera instancia no se aprecia la circunstancia, y en segunda sí, fundamentándola de nuevo de forma subjetiva, ¿no? Intra-exigencia por parte del sujeto activo de admitir otra opción política o ideológica rechazándola con medios violentos, es como se explica, ¿no? Me remito en esta diapositiva a dos casos más o menos recientes, parecidos al caso Blanquerna, en los que, en cambio, y aquí se empieza a apreciar un apunte que hacía ayer Charo, de la errática interpretación de los preceptos por parte de la jurisprudencia española, que en casos prácticamente idénticos concluye fallos muy discrepantes, por ejemplo, en referencia a un caso de Valencia, la sentencia de la Valencia Provincial de Valencia, 282.2020, de 13 de julio, una agresión a portadores de una bandera española, sin incitar a terceros a la violencia, dio lugar a la aplicación de la circunstancia que nos ocupa, y en un caso muy reciente, prácticamente idéntico, unos seguidores de un club de fútbol histórico en Barcelona, el Sant'Andreu, que agredieron gravemente a personas que estaban en las proximidades del estadio, en un stand informativo de la plataforma por la selección española, exactamente igual que el caso de Valencia, sin incitar a terceros, aquí se apreció un concurso de las lesiones con el 510, no aplicación de la circunstancia genérica, sino 510. Entonces, bueno, una cuestión que quizá podemos discutir después es, bueno, porque en algunos casos, prácticamente idénticos, como digo, se aplica el 22-4 y en otros, en cambio, un concurso con el 510. Esta fundamentación subjetiva de la circunstancia genérica que nos ocupa despliega, como mínimo, hasta donde alcanzo a ver un par de importantes consecuencias. Una primera muy evidente es que cuesta mucho encontrar, y si se puede encontrar, alguna sentencia en la que se fundamente la circunstancia del 22-4 objetivamente, como en cambio hace una parte importante de la doctrina. Hay, por ejemplo, autores como Laurenzo Copello, que considera que, en realidad, la razón por la cual se castiga más una conducta concurriendo a estas circunstancias es de naturaleza objetiva, porque el delito se comete produciendo, digamos, un resultado que atenta contra la igualdad individual, que se acumula, digamos, de algún modo al resultado del delito en el que concurre a circunstancia. Para otros autores, como John Landa, de lo que se trata es de que, cuando concurre a esta circunstancia, la conducta deviene idónea para conmocionar las condiciones de seguridad del colectivo, tal modo que el colectivo no puede acceder al ejercicio de esos derechos en términos de igualdad, y eso en sí mismo constituye algo objetivamente más grave. La jurisprudencia no se hace eco de alguna de estas dos fundamentaciones, que a lo mejor se podrían compadecer más con el principio del hecho que la fundamentación subjetiva que se viene defendiendo. En segundo lugar, la segunda derivada es que, naturalmente, para aplicar la circunstancia, si se fundamenta subjetivamente, basta, lo cual no es sencillo, pero basta con la acreditación de que el sujeto activo ha actuado impulsado por la motivación especialmente indeseable que viene recogida en el precepto. Claro, para esto es necesario, entonces, acreditar esa motivación a través de elementos periféricos corroboradores que la jurisprudencia viene denominando indicadores de polarización. Y aquí es donde empiezo a desplegar el dispositivo audiovisual, no sin antes hacer un poco de repaso de qué es lo que vais a ver. Cuando nos preguntamos cuáles son estos indicadores, la jurisprudencia dice, bueno, pues, por ejemplo, pueden ser determinadas expresiones, por ejemplo, en una pelea, determinados insultos reveladores de la motivación, existencia de amenazas previas entre sujeto activo y pasivo, aunque este elemento es utilizado a veces en sentido radicalmente opuesto, es decir, si la selección de la víctima es gratuita, precisamente cuanto menos relación haya entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, más gratuita podrá ser considerada, ¿no? Es decir, que es curioso como este elemento opera en un sentido, yo diría, que no diverso, sino incluso antagónico para fundamentar lo mismo. Y después cuestiones tales como tatuajes, indumentaria, propaganda, banderas, pancarta, pancartas ultras que acompañan al sujeto activo en la realización del hecho. Entonces aquí, bueno, yo voy pasando las imágenes porque son imágenes que se comentan quizá por sí solas, como imágenes, digamos, de indicadores de polarización que constan en los atestados policiales, en las acusaciones y posteriormente en la fundamentación, en los antecedentes de hecho y la fundamentación jurídica de las sentencias, ¿no? El 8-8, el 8-8 lo tenemos claro, ¿qué es el 8-8? No, el número en el alfabeto latino, la letra número 8, ¿cuál es? Vamos a contar, la H, doble H sería Heil Hitler, ¿no? El 18 lo tenemos controlado, es otro número que sale en los atestados policiales y a veces indicador de polarización. 18 es A-H, ¿no? Adolf Hitler. No sé si sabéis que desde el año 2015 en Austria, por ejemplo, no se puede poner SS en las matrículas de coches, o el 8-8, me parece que tampoco. Bueno, hay un caso, el caso Badabin, que es un caso que voy a comentar después, que fue una pelea en un partido de fútbol y uno de los dorsales del equipo agresor, digámoslo así, era el 88, ¿no? Entonces, sorprendía que ahora los jugadores de fútbol se ponen 99, pero entonces, ¿no? Era del 1 al 11, decíamos, y el 88, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es cuando se advirtió esta relación. Luego, hay otras cosas, ¿no? Lo que decíamos de los antecedentes, no solo de la relación entre el sujeto activo y el pasivo, sino la pertenencia al sujeto activo a determinadas organizaciones, que al sujeto activo se le haya requerido de identificación de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en alguna ocasión en relación con hechos parecidos, o, por ejemplo, datos como el lugar en que se comete el delito, si se comete al lado de un determinado centro de culto o al lado de un local de ambiente homosexual, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser casual o puede no serlo, ¿no? O la fecha en que se comete, el Día del Orgullo Gay, el 20 de abril, el 20 de abril, también la fecha la tenemos, no digo que la celebremos, claro, pero la tenemos localizada, la fecha, más o menos, el día del nacimiento de Hitler, ¿no? Bueno, pues determinados hechos se cometen ese día. ¿Puede ser casualidad? Puede ser casualidad. Podría no serlo. En fin, no os estoy dando mi opinión. Os estoy explicando, por favor, que se entienda bien el sentido de lo que expongo indicadores de polarización normalmente utilizados por la policía, por fiscalía y por la jurisprudencia. Esto se recoge en muchas sentencias. Os comentaba que la del caso Badabink es particularmente significativa porque ahí… Y entonces empezamos a… Yo creo que aquí sí que me expreso en términos más valorativos. Empezamos, perdonadme por la expresión, a derrapar por una pendiente desvaladiza de derecho penal de autor seguramente. O sea, ahí se incluye un elemento. Os podéis mirar los pies ahora en cuanto lo diga. Como por ejemplo llevar zapatillas deportivas blancas, zapatillas deportivas negras, perdón, zapatillas deportivas negras con las rayas, la típica, perdona que haga la publicidad, pero es el ejemplo más claro, las Adidas Superstar. Las tres franjas blancas sobre blancas sobre negro. ¿Qué quiere decir blanco sobre negro? Supremacismo. Esto aparece en el atestado del caso Badabink. Madre mía, pues una buena reflexión que después compartiremos. Segunda derivada de la fundamentación subjetiva de esta circunstancia. Bueno, ya lo hemos adelantado, basta con la motivación y es irrelevante, parece, bueno, no es que parezca, sino que ahora ya nos lo dice hasta el Código Penal, que concurra o no el elemento objetivo en la víctima. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a la posibilidad de aplicar la circunstancia en casos de error y la posibilidad de aplicarla también en casos de lo que se conoce como discriminación por asociación. Los casos de error son casos, por ejemplo, de alguien que apaliza a quien considera que es un homosexual, cuando en realidad no lo es, porque ve a dos personas del mismo sexo, bueno, dos hombres que se están despidiendo dándose dos besos o un beso incluso, y de eso colige que se trata de homosexuales cuando en realidad son familiares o amigos, en fin, que naturalmente se relacionan de ese modo. Y eso ocurrió y cuando llegó al Supremo, el Supremo no apreció, en ese caso no apreció la circunstancia del 22-4, a pesar de que la fundamentaba subjetivamente. Hay una contradicción bastante evidente. Ese caso ya está resuelto, de alguna manera, mal resuelto probablemente, pero resuelto en el 22-4. Y luego el de discriminación por asociación también. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una agresión a un periodista que defienda una determinada causa de orientación sexual, de pertenencia a una etnia ideológica, sin participar de ello. O, como ocurrió, por ejemplo, en el caso Skorjanec contra Croacia, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017, un supuesto de una agresión a la esposa de una persona de etnia gitana, la esposa no era de etnia gitana, con insultos claramente xenófobos. En ese caso, Croacia no aplicó la circunstancia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó, digamos, a Croacia por esa no aplicación, entendiendo que debería haberla aplicado en supuestos como el que nos ocupa de discriminación por asociación. El tercer capítulo, digamos, de la novela se refiere al discurso de odio punible, en particular al del 510. Aquí veremos que cabrían otros preceptos, pero voy a referirme sobre todo a este. Esto lo voy a pasar muy rápido y a lo mejor después en el debate, si alguien quiere comentar algo en relación con algún apartado del precepto, pues lo tenemos aquí a mano y volvemos. Pero bueno, algunas cuestiones del mismo ya se han comentado, un precepto larguísimo con seis apartados, los dos primeros, el primero tres subapartados, el segundo dos, en fin, uno se pierde mucho al final con este precepto. Bueno, he puesto solo los dos primeros apartados por no agobiaros, porque hay cuatro más, pero las conductas típicas están sobre todo en esos. Y entonces, la reflexión que os quería trasladar se refiere al concepto mismo, de discurso de odio al que se refería Charo ayer también, en este caso un poco viendo la evolución que ese concepto ha tenido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo se ha recibido, al menos en la jurisprudencia española. Podemos distinguir dos fases dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después veremos que esa recepción ha sido un poco torticera, seguramente. Bien, en una primera fase de ese concepto, el Convenio de Derechos Humanos, claro, tiene reconocida la libertad de expresión en el artículo 10 y el efecto guillotina, en el artículo 17, el efecto guillotina es cuando se abusa del ejercicio de un derecho fundamental, como sería el de la libertad de expresión. Y eso ocurre, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando el discurso es discurso de odio. Y es discurso de odio en dos supuestos muy concretos, en esa primera fase, revisionismo histórico del holocausto nacional socialista y, en segundo lugar, incitación filonazi. Son los dos únicos casos que, en esa primera fase, el TED considera de discurso de odio y, por tanto, de aplicabilidad del efecto guillotina sobre el artículo 10. El fundamento de la aplicación de este efecto guillotina y de esta voluntad de evitar el abuso del derecho a la libertad de expresión es la democracia militante. Ningún mensaje encaminado a destruir el modelo de derechos y libertades consagrado por el convenio podría quedar amparado por el artículo 10, dice, literalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto, naturalmente, después de la recepción de cada país, puede representar el problema de que, si en ese país la democracia no se considera una democracia militante, entonces aquí, digamos, se confrontan, chocan en realidad dos modelos. Pensaréis, bueno, ¿y por qué todo esto solo en relación con el revisionismo del holocausto nazi o la incitación filonazi? Porque, en ese momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la foto que tiene más clara, el ejemplo, digamos, más identificable, más fácilmente visible es ese. La razón de esa primera fase es fundamentalmente esta. En una segunda fase, esta doctrina, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la amplía a otros supuestos, como, por ejemplo, la protección de determinados colectivos diana históricamente vulnerables, ¿no? Colectivos étnicos, como el islámico, el pueblo kurdo, etcétera, el colectivo LGBTI y algún otro, ¿no? Pero, fundamentalmente, estos dos, ¿no? Por tanto, casos de revisionismo histórico, casos de incitación filonazi, casos de protección de colectivos históricamente vulnerables. El fundamento aquí ya no es la visibilidad del colectivo, sino, y tampoco, la idoneidad objetiva de la conducta para poner en peligro al colectivo, no se exige ni amenaza, ni incitación, ni peligro, sino, simplemente, la protección en sí misma del colectivo con independencia de que el discurso pueda ser considerado amenazante o incitador de la violencia, ¿no? Es evidente que en esta segunda fase se produce una ampliación muy considerable del concepto de discurso de odio, que está soportada, además, en las resoluciones de la FRA, la ECRI, la OSCE y otras organizaciones internacionales. En esta segunda fase hay muchas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aplican esta doctrina. El caso Sulas contra Francia, el caso Férez contra Bélgica, el caso Jean-Marie Le Pen contra Francia, en este caso ya con votos particulares, el caso Berdelán y otros contra Suecia, y el caso Perinche contra Suiza, entre otros muchos, en realidad. Bien, ¿cómo recibe, digamos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre todo español, esta ampliación del concepto de discurso de odio? Bueno, pues más o menos del siguiente modo, y me refiero a esta sentencia, entre otras muchas, para que veamos un poco los términos que se utilizan. Aquí se habla de un mensaje de odio que lleva implícito el peligro al que se refieren los convenios internacionales. Aquí lo de llevar implícito el peligro ya parece que va en la línea de que el peligro no sea un peligro real, sino más bien un peligro presunto, de que no se tenga que probar precisamente porque se presume, y un poco esta retroalimentación de que el discurso del odio es antijurídico porque es discurso del odio, sin que sepamos muy bien cuáles son los elementos que lo convierten en antijurídico. Estos mensajes refieren la antijuridicidad del discurso de odio sin necesidad de una exigencia que vaya más allá del propio discurso, que contiene el mensaje de odio y que por sí mismo es contrario a la convivencia. Por eso es considerado lesivo, es decir, la impresión es un poco el hámster que no se mueve. El tipo penal requiere para su aplicación la constatación de la realización de unas ofensas incluidas en el discurso de odio. ¿Cuáles son esas ofensas? No se nos dice en ningún momento, si os fijáis. Pues esa inclusión ya supone la realización de la conducta que provoca, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o de discriminación, sin necesidad de probar si en el caso concreto esa incitación se produce o no. Se da, digamos, por probada porque es presunta. Claro, ¿a qué reflexión invita? Yo diría que todo. Un poco la ampliación del concepto de discurso de odio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esta interpretación jurisprudencial española. Lo primero es que si el discurso de odio opera como una especie de topos que despliega un efecto guillotina sobre la libertad de expresión, y esta cuestión ya se planteó creo que ayer, se elimina prácticamente, se encubre, dice por ejemplo Sergi Cardenal en un artículo del libro citado, ¿no?, ayer varias veces, ¿no?, de libertad de expresión publicado por Atelier este año, o el año, este año, el año, 21, correcto, sí, 21. Bueno, pues se suprime o se encubre la ponderación de intereses, ¿no?, es decir, simplemente se trataría de una especie de jurisprudencia de conceptos en virtud de la cual lo que encaja en el discurso de odio ya no necesita ponderación con ningún otro interés, ni el honor, ni la dignidad, ni la libertad, ni la seguridad, etc. Es un efecto guillotina, por tanto, el del 17 del convenio aplicado, yo creo que de forma incluso más radical por la justicia española que por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta donde alcanzo a ver, donde hay un esfuerzo mayor de ponderaciones en aquellos casos en los que por la naturaleza de quien emite el mensaje, por ejemplo, político electo, se puede valorar si el mensaje contribuye o no al fomento de un debate público sobre cuestiones de interés general, ¿no? Ahí a lo mejor sí que se ve un matiz a lo que acabo de plantear, ¿no? En segundo lugar, tengo la impresión de que esto conduce a una excesiva vaguedad en la valoración normativa del discurso de odio mismo, ¿no? Es decir, la impresión es que lo que encaja en el concepto de discurso de odio es contrario a derecho e incluso ya directamente contrario a derecho penal, cuando en realidad deberíamos estar dispuestos a aceptar que hay discurso de hecho no contrario a derecho, por lo tanto, amparado por la libertad de expresión, discurso de odio no amparado por la libertad de expresión y contrario a derecho, pero no a derecho penal, y discurso de odio contrario a derecho penal. Es decir, por lo menos deberíamos, si ponderamos mínimamente, estar dispuestos a aceptar esa triple distinción, ¿no? Y eso hasta donde alcanzo a ver, bueno, con esta jurisprudencia tan poco clara se pierde considerablemente. Y luego, lo que está ocurriendo, ayer había una diapositiva también de Charo, me parece que era una foto de un jueves, si todo es odio, nada es odio, o todo es odio, esto de si todo es algo, nada es algo, ¿no? Le recuerdo un artículo a Jacobo Dopico, si todo es blanqueo, nada es blanqueo, ¿no? Bueno, pues si todo es odio, al final, ¿qué es el odio, no? Seguramente nada muy concreto, ¿no? Y eso se refleja un poco en que lo del odio cada vez aparece más en la jurisprudencia a propósito de casos o de colectivos, pues que se parecen poco a la primera fase, la segunda fase incluso, de la jurisprudencia del TED. En el caso de la corona, ¿no? Se planteó como un tema de odio. Si aquí estamos protegiendo, es una pregunta que nos podríamos hacer, pero si fuera así, colectivos históricamente vulnerables, pues bueno, preguntémonos si la corona encajaría bien en ese perfil. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahí se decía, en determinados contextos y determinados sitios, bueno, pues a lo mejor sí, pero en otros, pues a lo mejor no está tan claro, ¿no? La jurisprudencia en esto es completamente contradictoria. Y en el caso Alsasu se aplicó el 22.4, en un caso no parecido ni mucho menos, pues el caso aquel de los colegios de Santander o de la Barca, donde los profesores, ¿no?, se metían con los hijos de guardias civiles a propósito del 1 de octubre, ¿no? Bueno, ahí la audiencia provincial de Tarragona consideraba que las fuerzas y cuerpos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de la de la Estado, no encajaban dentro de los colectivos recogidos en el 510. Entonces, una cuestión, por ejemplo, que yo en su momento con Miguel Ángel Aguilar también hablé, y él, que esto lo ve, digamos, no así, sino así, ¿no?, pues ahí en cambio era restrictivo, porque decía, ¿no?, es que tendría que ser por motivo de la profesión, ¿no?, y entonces ahí la profesión no sale, ¿no? Bueno, claro, pero podría ser la ideología. Bueno, claro, pero qué ideología de entrada le asignas, digamos, a alguien que pertenece a un cuerpo o a otro, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema que a lo mejor si queréis luego podemos reflexionar, ¿no? El tema de la nación o la nacionalidad, ¿no? En el caso este de los aficionados del Santandreu, que pegan a los que lesionan a los de la plataforma por la selección española y les aplican en concurso las lesiones con el 510, era por razón de pertenencia a una nación. Porque, claro, si invertimos el orden de la agresión a alguien que pertenece a una nacionalidad, a catalana o la que sea, me refiero a este ejemplo a propósito de un caso de Islas Baleares, pues entonces ahí no se aplica, porque la nacionalidad no está recogida en el 510, en cambio sí la nación, ¿no? En fin, y esto ya iba a decir casi de broma, pero es que esto se está discutiendo con grupos como cazadores, por ejemplo, o toreros. El caso de Víctor Barrio era un torero que al morir, entonces una política empieza a meterse a lo bestia, digamos, con él, casi como persona tal, ¿no? Eso acabó en lo civil, ¿no? En el honor, pues, del difunto defendido por su familia, pero, claro, primero que se dijo en lo penal, pero lo primero de lo primero fue, hombre, los toreros son un colectivo históricamente desprotegido que entren dentro de la protección de lo que traemos aquí entre manos. Y luego el tema del terrorismo, ¿no? Que la verdad es que es curioso, porque de entrada podríamos decir, claro, los casos de enaltecimiento del terrorismo, con el enaltecimiento del terrorismo, entonces el colectivo de IANA serían las víctimas del terrorismo y por ahí tendríamos una analogía, ¿no? Pero, claro, esto es ampliar ya exageradamente el concepto de discurso de odio y la lógica ahí es un poco, a lo mejor, diferente, ¿no? Bueno, pues, digo que es curioso porque veremos que, de acuerdo con las dos líneas de interpretación de estos casos, a lo mejor, y esto insisto que parece una contradicción en los propios términos, la interpretación de acuerdo con la cual el 578 se interprete sistemáticamente con el 510 a lo mejor es más garantista que la otra interpretación a la que me voy a referir a continuación, ¿no? Es una paradoja, pero podríamos pensar que es así. Bueno, el siguiente capítulo, entonces, es el de enaltecimiento del terrorismo. Aquí el tipo es un tipo que tiene una estructura muy parecida a la del 510, por tanto, sorprende esta interpretación de acuerdo con la cual el 510 y el 578 no tienen nada que ver porque la estructura es muy parecida. Después, si queréis, vamos a alguno de estos apartados. Y aquí yo destacaría sobre todo, y ahora veremos también a los hechos, ayer los explicaba muy bien Charo y me descargó mucho de esta labor, pero también me voy a referir a algún caso, ¿no?, a los hechos de algún caso. Ahí vamos a proyectar también algunos de los chistes, ¿no?, para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, destacaría sobre todo dos características de esta jurisprudencia, que son, por un lado, una interpretación errática del 578, a veces de una manera, a veces de otra, a veces como si fuera parecido al 510, a veces como si fuera completamente distinto y, además, en casos muy parecidos, con soluciones dentro del mismo caso y entre casos, esto lo planteaba muy bien Charo ayer también, muy diferentes, muy diferentes. Realmente no nos alcanza a entender muy bien estas discrepancias, ¿no? Y eso, bueno, en relación con los casos Casandra Vera, César Estroberri, Baltonic y Pablo Hasél, sobre todo. Y después, la falta de concreción de bien jurídico, ¿no? Veremos que hay alguna afirmación en relación con lo que se está protegiendo aquí, desde mi punto de vista, absolutamente sorprendente, ¿no? Bien, estos casos, ¿no?, que decíamos, ¿no?, el de Casandra, el de Estroberri, el de Baltonic y el de Hasél, ¿no? Se trata de contenidos satíricos con intención, en principio, humorística. Otra cosa es que nos hagan más gracia o menos gracia, no digo ya porque estemos más o menos sensibilizados con el objeto de la sátira, sino porque en sí el humor nos llegue más o menos. Antes decía, miren, hecho, es que el humor de Víctor no lo entienden. Bueno, pues a mí, algunas de estas bromas, no por el objeto, sino por la broma en sí, no me acaban de hacer gracia, ¿no?, mejor porque tengo ese humor raro, precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se encuentran referencias a ETA, a Grapo, deseo de que atenten contra, un deseo, entre comillas, un poco humorístico, quizá, no lo sé, o en serio, no lo sé, contra políticos, miembros de la Casa Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego hay críticas e insultos a políticos, miembros de la propia Casa Real, miembros de la policía. Y luego, en el caso de Casandra y en el caso de Estroberri, varios chistes sobre el atentado del almirante Carrero Blanco en 1973, ¿no? Para los que no tengáis presente la referencia a este atentado, un atentado, yo creo que se probó, ¿no?, que lo cometió un terrorista llamado Argala, ¿no? Me parece que era de ETA, una bomba, una bomba de tal impacto que la imagen icónica es el coche de Carrero saltando por un muro elevadísimo, además, ¿no? Y, bueno, y por ahí vienen los chistes, y por ahí vienen los chistes. En principio, y esto ya entra dentro de la valoración que haríamos de estos chistes, que igual para vosotros es distinta, pero podríamos adelantarla, sin intención de incitar a la comisión de esos delitos, sin la menor relación de estas personas con ninguna organización terrorista, e incluso con referencias apologéticas a organizaciones terroristas que hace, iba a decir, millones de años, pero no tanto, muchos años que no tienen ni la menor actividad, ¿no? Bien, algunos de los chistes de Casandra, eran trece chistes, ¿no? Por cierto, trece chistes bastante ubicuos, es decir, si uno en aquella época se ponía a buscar «Contigo quiero volar para poder verte desde el cielo en busca de lo imposible, que se escapa entre mis dedos», y ahora yo si fuera cantante cantaría, ¿no?, pero no os asustéis, no lo voy a hacer, esto era una canción de los años 70, encontraría a Jacobo do Pico, hizo este ejercicio, más de cincuenta mil referencias en las redes. Se seleccionan los trece chistes de esta chica, una estudiante de historia. Y chistes del tipo «Urs, Yuri Gagarin versus Spain, Carrero Blanco», ¿no? El vuelo, ¿no? ¿Qué más? ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial. Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella. Bueno, y van un poco en esta línea, ¿no?, los de Casandra. Los de Stroberri, bueno, ya está llegando el cumpleaños del rey, ¿qué le vas a regalar? Un roscón bomba, ¿cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero? El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta Los Grapo, Los Grapo, una organización terrorista que llevaba en esa época muchísimos años ya sin actividad. Franco, Serrano, Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar, si no les das lo que a Carrero Blanco la longevidad se pone de su lado. Ortega Lara habría que secuestrarlo ahora, Street Fighter edición posteta, Ortega Lara versus Eduardo Madina. Yo creo que podríamos estar bastante de acuerdo en que las expresiones son de un gusto seguro que muy mejorable, claro. Pero en cualquier caso se trata de la sátira de un asesinato ocurrido en aquel momento. He puesto 43 años, pero calculad ahora, ¿no?, en el año 73. Yo soy del 71, he cumplido 51, pues eso 49, ¿no? Ya veis que no tengo problema en… La única víctima seleccionada era Carrero, que había sido el jefe de la dictadura en ese momento, sin la menor capacidad de las personas que emiten estos discursos, estos chistes, para hacer nada desde cualquier organización porque no tenían ninguna conexión. Y luego lo de la ubicuidad que os decía, ¿no?, incluso puso de manifiesto la propia Audiencia Nacional cuestionando, bueno, el proceder policial sobre la selección en la llamada Operación Araña de estos mensajes tan ubicuos, ¿no?, y la selección concretamente de los 13 chistes de Casandra Vera, los 6 de César Stroberri, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero aparecen más de 50.000 referencias en Internet y por qué entonces estas, ¿no? Esta, por ejemplo, no es de ellos, ¿no? Carrero Blanco será la imagen de Bueling, ¿no? Esta no es ni de Casandra ni de César Stroberri y no dio lugar a ningún procedimiento penal y menos a una condena, ¿no? He de irme, mi planeta me necesita… Bueno, todo esto no es de ellos, ¿eh? Esto aparecía en las redes, ¿no?, pero no se seleccionó, digamos. En la Operación Araña, ¿no? Entonces, claro, luego ya dentro de cada caso discrepancia también entre sentencias. Ayer lo comentaba Charo. En primera instancia, en el caso Casandra Vera, hay una condena de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta y absolución después por el Tribunal Supremo. Fijaos, la sentencia de la Unión Nacional de Casandra Vera es del 17 y la del Supremo del 18. La primera condenatoria, la segunda absolución. Los ejemplos que hemos puesto es que, además, me parecía procedente compararlos y ponerlos para que los vierais, para que vierais que estamos hablando de hechos realmente muy parecidos, de una gravedad, si la tienen muy análoga, ¿no? Bueno, pues la primera sentencia del caso de César Estroberri es del 16, un año antes de la de Casandra. En la Audiencia Nacional, a Estroberri lo absuelven. Después, en el Supremo, a Estroberri lo condenan y a Casandra la habían absuelto. Y a Estroberri después lo absuelven, bueno, lo absuelven, anulan la condena de segunda instancia en el Constitucional, ¿no? Entonces, he marcado aquí en rojo y negro para que, a lo esténdal, digamos, que estamos literarios, ¿no? Rojo y negro a lo esténdal para que veáis un poco que no hay forma, perdonadme, no hay forma de aclararse mucho, ¿no? La fundamentación, diréis, bueno, a ver cómo lo explica, ¿no? Porque a lo mejor se nos escapa algo, ¿no? En el caso de Casandra Vera, mensaje de odio que socava las bases de la convivencia. O sea, hay un punto retórico, seguimos con la literatura, en este caso, por desgracia, jurídica, ¿no? Muy importante, ¿no? Se atenta contra el honor de Carrero, se golpea los sentimientos de solidaridad de la comunidad. Se obliga a la familia de la víctima al lacerante recuerdo de la vivencia y el asesinato de un familiar. Esto es una persona a la que la notoriedad, en realidad, se la dio el procedimiento, ¿no? Una persona con un seguimiento mínimo en las redes, ¿no? Y legitima el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales, ¿no? De los trece chistes, no había nada más. Son los trece chistes que habéis visto, ¿no? En el caso de Stroberri, se dice, el tribunal se plantea la pregunta de si debe exigirse el elemento de lesividad que se colegiría de la sentencia 235-2007 del Tribunal Constitucional en relación con el caso de la librería Europa, es decir, si es necesario que el mensaje cree un clima de violencia y hostilidad que pueda concretarse en actos específicos de discriminación y dice directamente que no, porque el 578 y el 510 no tienen, dice literalmente, no tienen absolutamente nada que ver. El 578 tiene su propia lógica y el mensaje basta. No hace falta comprobar si el mensaje es adecuado para generar, directa o indirectamente, pues la probabilidad de la reproducción del hecho. En el caso de Baltonic, aquí ya no os voy a poner las rimas, tendría que poneros a Baltonic cantando y la verdad quizá nos entraría un poco de dolor de cabeza, pero es un rapero y luego Pablo Hasel, pues igual. Aquí el contenido de las rimas es parecido y hay una condena confirmada por el Supremo, una condena de la Audiencia Nacional confirmada por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo a dos años de prisión. La fundamentación es que el riesgo que se crea con el acto imputado debe entenderse en abstracto, como aptitud ínsita en la actuación imputada, pero no referida a un concreto delito de terrorismo. De nuevo, esta idea ya advertida con la transposición, digamos, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o sea, la española en materia de 510, de delito de odio, de que basta con el mensaje. El mensaje implica necesariamente, sin necesidad de prueba, dicho riesgo. En el caso de Pablo Hasel hay dos condenas y por eso cumplió, porque en la primera se le condena dos años y se suspendió, pero al acumularse con la segunda cumplió y ya visteis lo que pasó en Barcelona cuando entró en prisión. Pues en el primer caso hay una condena de la Audiencia Nacional de 2014 confirmada por el Supremo en 2015, sobre todo con dos argumentos. Un primero, de nuevo, en esta pregunta de si el 578 debe ser interpretado sistemáticamente con el 510 y aquí también con el artículo 18 del Código Penal, la apología como forma de provocación, como acto preparatorio, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo dicen que en realidad el 578 tipifica una forma de apología débil. Habría una especie, se entiende, de apología fuerte y otra de apología débil. La apología fuerte sería la incitación directa a cometer un delito del artículo 18 y la apología débil no requiere ni de incitación directa ni tampoco, se dice expresamente, de incitación indirecta. Por lo tanto, un poco, de nuevo, esta idea de que basta con el mensaje porque el mensaje implica en abstracto ya un peligro y no hace falta ir más allá. Y luego, una segunda cuestión que es esta que os adelantaba antes de la vaguedad en la determinación del bien jurídico, bueno, digo vaguedad y creo que me quedo muy corto, porque aquí se dice expresamente que el bien jurídico protegido, y esto no es broma, es una expresión literal, es la interdicción del discurso del odio. Lo que se protege aquí es la interdicción del discurso del odio. Entonces, luego haré alguna valoración a este respecto, pero bueno, la valoración yo creo que es bastante obvia. En el segundo caso, que es el que hace cumplir la condena a Hasel, porque entonces ya se acumula la segunda, la primera, etc., hay una condena de la Audiencia Nacional, en primera instancia dos años, en segunda a nueve meses, pero ya bastaba con los dos años nueve meses para cumplir y posteriormente, bueno, la confirmación del Supremo. Pero en cuanto a la argumentación jurídica, aquí se dice por un lado que la pena, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de las injurías a la corona, que llegó después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que una de las cosas que dijo es que la pena era desproporcionada, aquí es perfectamente, se dice, es perfectamente proporcionada. No se dice tampoco cuál es el punto de referencia para valorar esa proporcionalidad, pero sí que se refiere de alguna manera, en cuanto a esto, al artículo 5 de la Directiva 2017. Entonces, en el fondo viene a decir, el artículo 578 es la transposición del artículo 5 de la Directiva 2017, y nuestra interpretación es la única posible de acuerdo con el espíritu, digamos, de ese precepto. Después también se dice que Pablo Hasél tenía un montón de seguidores. Yo os tengo que reconocer que hasta el procedimiento no sabía quién era este buen hombre, pero seguramente mis hijos sí que lo sabían, y el ignorante entonces, en rap, en este caso, para mi consuelo soy yo. 54.000 seguidores. Que tengas 54.000, 54 millones o uno, es importante o no, quizá lo sea, pero desde luego aquí para la jurisprudencia parece que sí que lo es, y después daremos una vuelta a este particular. Y luego el tema del peligro abstracto. Peligro abstracto, pero entendido como peligro presunto, hipotético, no real, sin necesidad de prueba. Admite prueba en contra, faltaría más que no la admitiera, pero la pregunta sería, no sería, es una probatio diabólica, ¿cómo se prueba que no hay riesgo? Bueno, la literalidad de lo que estoy diciendo es un poco la que tenéis destacada aquí, el riesgo real no es necesario, sin ningún complejo, el riesgo real no es necesario, puesto que la peligrosidad de la acción no es característica, para qué va a serlo, la peligrosidad en derecho penal, imaginaos, la peligrosidad de la acción no es característica del tipo, sino tan solo fundamento para que la disposición exista. Y la pregunta es, ¿la disposición existe? ¿Por qué existe? De suerte que el juez no ha de examinar si realmente se ha producido un peligro en el caso particular. Entonces, ¿qué tiene el juez? Perdón, que hay un montón, ¿no? Pero ¿qué tiene que examinar entonces? Por ello, en los delitos de peligro abstracto materiales, el legislador parte de que una conducta peligrosa para el bien jurídico, de acuerdo con las reglas de la experiencia, no siendo necesario que en el caso concreto se demuestre que el bien jurídico ha corrido a peligro. Bueno, a todo esto tampoco nos han dicho cuál es el bien jurídico. Bueno, sí, la interdicción del discurso de odio. Bueno, estos son los mimbres, digamos, con los que trabaja la jurisprudencia y luego el Supremo cuando confirma prácticamente con los mismos argumentos, añadiendo otras perlas, perdóname porque ya empiezo a valorar, como la valoración de la propia persona del autor, persona del autor, los mensajes no esporádicos emitidos que son casi 2.000, los seguidores ya referidos 54.000, y que no importa, no importa, y esto, es decir, se siente interpelado por este argumento y entonces lo contesta, no importa que los terroristas enaltecidos pertenezcan a organizaciones terroristas ya desaparecidas, porque como el riesgo es abstracto y no concreto, pues nos da exactamente igual que se esté enalteciendo la figura de un terrorista de hace 2 millones de años. El tema primero de la proporcionalidad, aquí estamos hablando de penas de prisión de cumplimiento efectivo, y algunas de ellas muy importantes. La directiva 2017 no se refiere en ningún momento a penas privativas para el enaltecimiento a penas privativas de libertad, por lo tanto, si el referente es ese, podríamos decir que a lo mejor sí es desproporcionada, no ya estas penas, que desde luego, sino cualquier pena privativa de libertad para estos casos. Pero si uno lee con detenimiento esa directiva y en particular ese artículo, en realidad lo que encuentra ahí es algo parecido, algo que referiría a continuación, que es el llamado test de Rabat, que es seis indicadores de idoneidad objetiva del mensaje para poner en peligro al colectivo, no lo que está diciendo el Tribunal Supremo que dice el artículo 5 de la directiva. En relación con esta referencia al riesgo abstracto no real, que no debe ser probado, el riesgo abstracto, el peligro abstracto, los delitos de peligro abstracto, es tan real como el concreto. Lo que ocurre es que es abstracto, no es concreto. No es que sea hipotético o presunto. Es exactamente igual de real, pero es abstracto. Aquí se está confundiendo algo que muchas veces se confunde y que, por cierto, dio lugar en una sentencia muy interesante, precisamente de autoría y participación, y por eso estoy mirando a mi querido Miguel, que es el caso del batallón de castigo. Bueno, dos grupos que actuaron juntos, que se llaman batallón de castigo, y más que palabras, que es un caso, iba a decir, en cuya deliberación participamos Mirencho y yo, eso es mucho decir, pero, bueno, el ponente de la sentencia en la audiencia provincial nos llevó un día a cenar para discutir del caso. Por eso digo que participamos en la deliberación. Y digo que es muy interesante desde el punto de vista de la autoría de participación, porque ahí dices, bueno, ¿quién compone la canción? ¿Quién la canta sin componerla? ¿Quién toca la batería sabe lo que están cantando? Tiene que responder, ¿no? Pues claro, es un comportamiento neutral, porque al final tocar la batería, sin entender a lo mejor muy bien lo que están diciendo, tiene que ser típicamente relevante. Eso es un plano completamente distinto. Pero ahí, esta sentencia, confirmada después por el Supremo, es condenatoria del 510, juega… No, y menos con la fundamentación jurídica. Pero juega de nuevo con este concepto del delito de peligro abstracto como peligro presunto o hipotético, ¿no? Luego, el Supremo dice, claro, 1.915 mensajes, 54.000 seguidores, igual a peligro evidente. Bueno, que te sigan mucho, te sigan poco, o que te pongan un like, o no te lo pongan, o retuiteen o no. Eso, en términos de clear and present danger, ¿no? Nos dice mucho, nos dice poco o no nos dice absolutamente nada. Yo, más bien, me decanto por entre poco y nada. Y luego lo del riesgo presente, ¿no? Si el riesgo tiene que ser claro y presente, riesgo presente en relación con una organización terrorista que hace mucho tiempo que no opera, pues, ¿dónde está el riesgo presente? Ya para acabar de completar este argumentario, el Supremo llegó a decir, bueno, en realidad, como estos hechos no se investigaron por una actuación prospectiva de la policía o de fiscalía, sino que hubo una denuncia, esta es la prueba ya definitiva de la gravedad del hecho. Bueno, ¿desde cuándo en derecho procesal la denuncia o el atestado policial constituye en prueba? Y menos todavía prueba de la gravedad del hecho, ¿no? No sé, en fin, podríamos seguir desglosando estos argumentos y lo haremos después, si os apetece, porque no tienen desperdicio, pero para mí el estrella es el argumento de la persona, del autor, ¿no? Y este argumento de la persona, del autor, sí que nos vuelve a colocar en la pendiente resbaladiza del derecho penal de autor, y no solo en este caso, sino en muchos. Se observa, por ejemplo, en el caso de Germán Wings, no el caso en sí del accidente, sino el caso de los comentarios que se hicieron sobre el accidente, podemos comentarlos si queréis después. El caso de los titiriteros, que comentaba ayer Charo, estuvieron cinco días, fundamentalmente, con el argumento de que había aparecido un libro anarquista en la escenificación, que hacían, ¿no? Y entonces hay toda una argumentación en relación con la ideología anarquista de los titiriteros, ¿no? Y, bueno, en el caso de Stroberri y de Casandra, se hace también una especie de análisis de conducción de vida para llegar a las conclusiones a las que se llegan, ¿no? Todo esto nos conduce, en realidad, a una inconcreción absoluta, como decía, era la segunda crítica o la segunda conclusión que me permito extraer de esta jurisprudencia falta de concreción del bien jurídico protegido, ¿no? Que se define como la interdicción del discurso de odio. Uno llega a la conclusión, entonces, de que ayer, cuando Charo planteaba el tema, a veces es verdad que estos tipos se critican directamente por derecho penal de autor, ¿no? Y, en ocasiones, a veces, uno, reflexionando, puede aplicar un test formal del hecho y decir, bueno, en realidad, el legislador está castigando hechos, pero la cuestión es si esos hechos están bien tipificados, si son suficientemente lesivos y si la pena es proporcionada. Es decir, que a veces, en la crítica de que un tipo se corresponde con el derecho penal de autor, hay, en realidad, digamos, latiendo una crítica más bien de legalidad, de lesividad y de proporcionalidad, ¿no? Soy consciente de ello, ¿no? Pero lo que ocurre cuando la propia jurisprudencia no sabe cuál es el bien jurídico protegido y dice algo, como lo que veis en pantalla, que no hay forma de entenderlo porque conduce a una petición de principio, el bien jurídico es la prohibición del discurso de odio. Lo primero que habría que saber es por qué está prohibido el discurso de odio y qué se intenta proteger a través de esa prohibición. Pero, en cualquier caso, eso, desde luego, no puede ser lo que se protege. Al revés, será lo que se prohíbe, no lo que se protege, ¿no? Pues es que a lo mejor sí que se están persiguiendo, pues, conducciones de vida, actitudes internas, más que algo susceptible de protección jurídica, ¿no? Bien. Por tanto, se impone, esto lo discutiremos después, si os parece, una relectura constitucional de este precepto, también del 578, pero concretamente de este enclave, de lo que debería ser también, y lo expondré a continuación muy rápidamente, la interpretación razonable del 510. Es decir, que la tipificación implique necesariamente que el discurso de odio sea objetivamente adecuado para generar una situación de riesgo que comprometa el ejercicio de derechos de los miembros de los colectivos que corresponda. Bien, el epílogo de esta novela, digámoslo así, sería entonces ver cuáles serían esos criterios de lesividad del discurso de odio, de los delitos de odio incluso, me parece que esto se podría llegar a aplicar también a una interpretación muy restrictiva, del artículo 22.4, y a este respecto, bueno, referirme al criterio aportado que yo compartiría de John Landa, de acuerdo con el cual, sobre todo, las conductas del 510, diría, ¿no?, deben tratarse de conductas de incitación idónea para representar de forma inminente un paso al acto, es decir, objetivamente adecuadas, para incitar, promover o fomentar su reiteración hasta el punto de poder llegar a afectar el ejercicio de un derecho fundamental, es decir, de lo que se trataría sería de analizar el mensaje y ver si ese mensaje es objetivamente adecuado para generar un contexto en el que los miembros de un colectivo tuvieran graves dificultades en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Algo así está formulado, por ejemplo, en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con burlas a personas que padecen síndrome de Down, o, por ejemplo, en el auto del Juzgado de Instrucción de Madrid, número 53, en relación con el cartel de Vox, un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 de pensión al mes, ¿no? Se hace un poco la aplicación de este criterio, que ahora voy a concretar un poco para llegar a la conclusión de que no se está poniendo en peligro el ejercicio del derecho concretamente referido en el cartel por parte de los miembros de este colectivo. Aquí nos referimos al ya célebre criterio del Clear and Present Danger Test, de Shen contra los Estados Unidos, también conocido como Test de Brandenburgo, a propósito del caso Brandenburgo contra Ohio de 1969 y del Test de Rabat de 2012 y, posteriormente, 2015. El primero, el Clear and Present Danger Test, es el test del juez Holmes en 1919, en un caso que, si queréis, después podemos comentar, que nos conduce a afirmar que solo podría intervenir el derecho penal para castigar mensajes que generen el peligro claro y presente de que se produzcan los daños objeto, digamos, del mensaje, de forma, pues eso, próxima en el tiempo, ¿no? De todos estos casos que planteo aquí, el más destacado y el que ha dado segundo nombre, digamos, a este test, es el ya referido de Brandenburgo contra... de Brandenburgo, perdón, contra Ohio, ¿no? Y en cuanto al test de Rabat, el plan de acción de Rabat de 2012, resumido después por la recomendación de la ECRI de 2015, nos aporta seis criterios, seis criterios de idoneidad objetiva del mensaje, referidos, por un lado, al contexto sociológico en el que se vierte el mensaje, por otro lado, al contexto específico, digamos, del mensaje, en tercer lugar, a la capacidad objetiva que tenga el sujeto activo del mensaje para poder convencer, no es lo mismo alguien que alguien, digamos, no es lo mismo Casandra Vera que el presidente del gobierno de un determinado país, o vete a saber, igual es al revés, no lo sé, pero eso habría que valorarlo, la naturaleza y contundencia del mensaje, es decir, faltaría más, ¿no? Los términos concretos del mensaje, si son más claros, menos claros, más directos, menos directos, el medio utilizado, que se preste o no a una respuesta inmediata o no de la víctima, una cosa es que la víctima pueda contradecir el mensaje y otra que no pueda hacerlo y que el mensaje cuaje, a lo mejor son dos contextos que arroja una gravedad diferente y la propia naturaleza también de la audiencia. Hasta donde alcanzo a ver y a recordar, la propia Audiencia Nacional, desde el año aproximadamente 2019, viene aplicando, en algunos casos al menos, este criterio y después, en un caso más reciente, la Audiencia Provincial de Valencia, se refiere expresamente este criterio y se aplica, yo creo que de forma satisfactoria, en ese supuesto, para resolver el caso. Y esta, bueno, es sin duda la diapositiva más importante para mí, de hecho, quizá la única, el agradecimiento por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, has cumplido, pero a rajatabla, impresionante. Bueno, aquí siempre dan tentaciones, ¿no?, cuando estás aquí de hablar, pero voy a retenerme, voy a ser, me voy a sujetar a mí misma y no voy a decir de momento nada. ¿Quién quiere hablar? A ver, creo que ha habido primero allí y luego Diego. ¿Quién quiere hablar? Hola, enhorabuena. Soy Juan Manuel Pérez Bermejo, de Salamanca. Y, bueno, yo quería hacer dos preguntas, pero sobre el concepto o los perfiles de las víctimas de estos delitos. Yo no sé si, bueno, pues estaré acertado diciendo que, bueno, pues se reflexiona tal vez poco sobre este concepto y no pasamos de definirlos como grupos vulnerables, ¿no?, aunque luego, bueno, pues nos hemos pasado buena parte del tiempo hablando de Carrero Blanco, ¿no?, que dudosamente encaja dentro del concepto grupo vulnerable, ¿no? Bueno, dos preguntas. La primera es si tienes noticia tal vez de que en la jurisprudencia alguna vez se haya reconocido una diferencia entre víctimas que a mí me parece crucial en un Estado liberal, ¿no? Y es que es muy distinto criticar de un modo agresivo y ofensivo a alguien por lo que piensa o lo que hace o criticarlo de un modo vehemente y agresivo por cómo es, ¿no? En el primer caso, bueno, pues estamos ante, sí, ofensas por razón de opinión, por razón tal vez también de cultura, pero estos son factores que uno elige. Y, por lo tanto, yo creo que en un Estado democrático la libertad de expresión en estos casos debe ser absoluta, porque un Estado democrático es un Estado que consiste fundamentalmente en una discusión sobre opiniones, concepciones y teorías, y porque además somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras elecciones, ¿no? Y distinto ya, eso sí, es lo segundo, lo que podemos llamar ya ofensas existenciales, es decir, arremeter contra alguien por el hecho de ser como es, donde ya está claramente raza y etnia, ¿no? Y aquí ya sí, evidentemente, creo que ningún ordenamiento jurídico decente puede ser tolerante con estas actitudes, que entroncan claramente con él la esencia del totalitarismo, ¿no? A fin de cuentas, cuando se le preguntaba, la esencia del totalitarismo era creer en el enemigo existencial, ¿no? Si se le preguntaba a un nazi, bueno, ¿por qué quieres exterminar a los judíos o a Stalin a los...? Si hay muchos que son muy buenas personas, es decir, usted no entiende nada, no me meto con ellos por lo que hacen o piensan, me meto con ellos por el simple hecho de existir, ¿no? No sé si se ha articulado esta distinción en algún sitio, pero me parece que además es útil como criterio de tolerancia y de lesividad. Creo que debe ser muy tolerante en el primer caso y se debe ser muy estricto en el segundo, ¿no? Y luego la segunda es sobre la memoria de los difuntos, precisamente, ¿no? Bueno, simplemente me sorprende porque hay una sentencia reciente, relativamente reciente del Constitucional, el caso Manuel Vicent contra el yerno de María Moliner, era, ¿no? En la cual el Tribunal Constitucional desdibujaba en muy buena medida la protección de la memoria de los difuntos, ¿no? En primer lugar decía, los difuntos no tienen honor, lo tienen los familiares, pero los difuntos no. Y en segundo lugar venía a decir que además la protección de la memoria sufría una especie de ley de rendimientos decrecientes, ¿no? De modo que según pasara el tiempo, bueno, pues el grado de protección debería irse desdibujando, ¿no? Ya no digamos, bueno, por eso el caso de Carrero Blanco yo creo que adquirió estos tintes surrealistas, ¿no? Que yo creo que muchos le atribuimos, ¿no? Por cierto, eso sí, una sentencia que contradijo otra anterior de conezos, el del caso Patiño, este piloto del que el país publicó unas cosas, el diario 16 Otra, en la cual el Tribunal Constitucional decía lo contrario, llegó a decir, y estas ofensas son intolerables, máxima en un difunto que no tiene oportunidad de defenderse, ¿no? Llegó a decir, vale, bueno, gracias. Sí, ¿qué hacemos? Vamos contestando, ¿no? Porque, ¿no? De momento sí, ¿no? Hasta que nos apremie mucho el tiempo, ¿no? Quizá. Bueno, muchísimas gracias por las tres reflexiones que me han encantado, que comparto, podría decir de acuerdo y pasar a la siguiente pregunta, pero no lo haré, porque me parece que merece la pena hacer algún comentario en relación con cada uno de los puntos, ¿no? En cuanto a lo primero, es uno de los temas que salió ayer, ¿no? Yo creo que lo planteó Diego, en realidad, ¿no? Estoy buscando a Diego, porque ha llegado antes, ¿no? Ah, sí. ¿Qué tal, Diego? Pues lo planteó ayer, ¿no? El tema de si la literalidad de los preceptos que tenemos sobre la mesa, singularmente el 510, centrándolo en ese, ¿no?, permitiría aplicar el tipo, no solo a colectivos históricamente vulnerables, sino a cualesquiera colectivos, siempre y cuando la conducta se cometiera con la motivación que prevé el 510, ¿no? Y eso, digamos que si se interpretase así, literalmente puede ser, y en un sentido más teleológico quizá también, pues se correspondería con el hecho de que nuestra democracia, al menos formalmente, ha sido denunciada como una democracia no militante, tal modo que podría protegerse incluso el mensaje de colectivos intolerantes con la democracia, ¿no? Otra cuestión es si delegue Ferenda, y esto, por ejemplo, Sergi también lo tiene planteado en su brillante artículo, Diego, yo creo que de alguna forma lo insinuaba también ayer, pudiera tener sentido que si en realidad, por ejemplo, en el 510, lo que se intenta es proteger a la Holanda, digamos, ¿no?, a lo John Landa, ¿no?, el ejercicio de los derechos por parte de los miembros de determinados grupos, los grupos en cuestión o los miembros de los grupos en cuestión protegibles fueran los que más lo necesitaran, ¿no?, y en ese caso los vulnerables, ¿no? Pero lo cierto es que eso es más bien, diría yo, planteable delegue Ferenda, porque delegue Lata tal y como está se podría aplicar a un caso y a otro, y, por ejemplo, el propio fiscal Miguel Ángel Aguilar, que, insisto, ve el 510, que ya es así, lo ve así, en ese caso considera que también se puede aplicar, aunque no se trate de un grupo, digamos, históricamente vulnerable, ¿no? Por tanto, yo ahí distinguiría un poco entre a lo que nos conduce delegue Lata a la letra del 510 y lo que quizá, desde la propia perspectiva de lo que se supone que se protege en el 510, sería preferible delegue Ferenda, ¿no? Después, en relación con la segunda observación que formulas, que comparto también completamente, pensando un poco mientras hacías la pregunta en si ese criterio ha sido reconocido jurisprudencialmente tal cual, te diría que quizá, desde luego con la brillantez y la claridad con la que lo has expuesto tú no, o sea, te diría que yo lo habría grabado y se lo enviaría directamente a los tribunales, pero quizá se colige, en cierto modo, de la línea jurisprudencial a la que me refería también rápidamente en una diapositiva, en la que sí que se hace un poco de ponderación, mucho más que en otros casos, cuando se trata de un mensaje político, no digo ya en una campaña electoral, por parte de un político electo, ¿no? Cuando se dan esos tres o cuatro requisitos y, además, resulta que el objeto, digamos, del mensaje puede decirse que contribuye objetivamente a la formación del debate público sobre cuestiones de interés general, pues a lo mejor ahí, de alguna manera, lo que se está diciendo es, bueno, siempre y cuando se discuta sobre lo que se hace, como planteabas tú, entonces eso contribuye, ¿no? Si se discute sobre lo que se es, bueno, se hace una selección de una serie de elementos que configuran la dignidad de una persona que no nos aportan en términos de debate público absolutamente nada y que, según cómo se hagan, a lo mejor podrían ser contrarios a derecho o incluso contrarios a derecho penal. O sea, que me parece que la distinción es afortunada. No sabría decirte si está muy reconocida jurisprudencialmente, pero quiero pensar que, al menos en esos casos, la respuesta sería afirmativa, ¿no? Y, finalmente, en lo de la memoria de los difuntos, un tema del que te reconozco que tampoco me he ocupado demasiado. Sí que me pareció que el caso de Víctor Barrio era un caso claro y, de hecho, la jurisprudencia penal no le dio absolutamente el menor recorrido y que luego el que tuvo fue en lo civil. Efectivamente, en todo momento, a partir no tanto de la memoria del difunto como de la de los familiares, ¿no? Y me ha parecido, iba a decir divertido, no sería la palabra, pero, digamos, es interesante el argumento en doble sentido de si se protege o no porque se puedan defender o no los difuntos, ¿no? Bien, yo creo que aquí no es la cuestión. Me parece que, efectivamente, el difunto como tal no tiene mucha lógica que tenga honor. El difunto como tal, digo, ¿no? Igual que no tendría ningún otro derecho, ejercible, digamos, actualmente, por lo menos, ¿no? Y la cuestión del tiempo, que yo creo que un seminario de los seminarios que hacemos en penal salió, no recuerdo a propósito de qué, lo planteó Fernando Molina, si no recuerdo mal, la cuestión del tiempo, de cuanto más tiempo va pasando, digamos, la capacidad de ofender el honor de los familiares del difunto, probablemente podríamos llegar a decir que va decreciendo, pues, yo creo que es un criterio directamente compartible y aplicable, por ejemplo, al caso, ¿no?, que nos ocupaba del atentado hace, pues, eso, 49 años, ¿no? Así que, en fin, el resumen de mis respuestas es que muchas gracias por tus contribuciones que comparto del todo, ¿no? Muchas gracias. Diego. Buenos días a todos. Bueno, querido Víctor, mi felicitación más sincera por lo que te he podido oír de tu ponencia en la última parte. Me pido, te pido y les pido a todos excusas porque no he podido estar como me hubiera gustado desde el principio. Y he hecho esta aclaración y reitero mi felicitación porque lo que he oído es magnífico, como en general es todo lo tuyo. Bueno, por esa razón, a los dos señores que tienen ustedes en el podio, los hicimos hace años, muchos años ya, en su creación a Mirencho Corcoy y en la segunda tanda a Víctor Gómez, precisamente por su excelencia, no solo por relación de proximidad y de personal y de escuelas, los hicimos miembros de la FICP, de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, miembros como patronos, están en el patronato, en el máximo órgano de dirección, porque son y todo lo que hacen es magnífico. Bueno, dicha esta felicitación, lo que quiero es formular una observación o una reflexión, desde el punto de vista que todos saben que me gusta mucho, quizás lo que más me gusta, de la dogmática de la teoría general del delito, sobre por qué no se utiliza una categoría en la reflexión sobre estos delitos mal llamados de odio, por qué no se utiliza una categoría importantísima de la teoría del delito, que se ha convertido en aceptada de modo abrumadoramente dominante por la dogmática penal avanzada, me refiero a la categoría de la imputación objetiva, para interpretar y restringir y formular, en términos de teoría del delito, las reflexiones y las interpretaciones que yo comparto, bien intencionadas, restrictivas, de la formulación aparentemente excesivamente amplia de los tipos de los que nos estamos ocupando. Me refiero a que tanto tú mismo como los que han escrito sobre esta materia en nuestro país y fuera de aquí, y la jurisprudencia muy loable de los tribunales superiores, el Supremo y algunas audiencias provinciales, incluso juzgados de lo penal, que has mencionado, se esfuerzan denodadamente por utilizar el criterio de la ofensividad, el principio de ofensividad o de lesividad, no como criterio de política criminal o como criterio general, sino como criterio interpretativo restrictivo de los tipos. Diciendo, en una palabra, que si no hay suficiente grado de ofensividad, pues que la conducta debería quedar fuera del derecho penal. Y se propone, entonces, la idoneidad para producir, de modo no solo claramente, muy claro, sino además tú has hecho una restricción temporal, que me parece loable inmediato, la lesión de los bienes jurídicos de las personas de los grupos afectados, que no son solamente su vida, su integridad física, sino el ejercicio de sus derechos de personas y de sus derechos cívicos. Bueno, pues todo eso se puede formular diciendo que esto es aplicación del criterio de la imputación, objetiva, en la dogmática alemana, desde los años 30-40, el criterio de la adecuación o idoneidad, que hoy en día ya no se le llama así generalmente, salvo algunos que somos clásicos y en nuestros manuales seguimos utilizando la terminología adecuación, idoneidad, sino que hoy se habla de la creación de un riesgo superior al riesgo permitido, y con lo cual, por cierto, yo creo que se confunde en metiendo el riesgo permitido dentro de la imputación objetiva, pero eso es otra guerra, la creación de un riesgo relevante por parte de la conducta. Y de la casualidad de que la teoría de la imputación objetiva, que inicialmente se formulaba como una teoría para limitar la responsabilidad por el resultado en los delitos resultativos, de resultado lesivo, pero de causación de un resultado, algunos autores, y en España seguramente la primera autora que acogió esta interpretación extensiva del concepto de imputación objetiva para restringir precisamente la responsabilidad penal, pero una interpretación amplia, fue Mirenchu Corcoy diciendo que no es una imputación objetiva del resultado, sino que tiene que haber un primer paso que es la imputación objetiva de la propia acción, un criterio, y entonces ahí está la adecuación o idoneidad de la propia acción para generar posibles resultados. Y entonces se puede ser todo lo restrictivo que se quiera en la interpretación de cuándo la acción es suficientemente idónea o adecuada. Y dirán ustedes, pero si no estamos en un delito de resultado, si aquí no hay resultado ninguno, claro, si estos son delitos, todos ellos que materialmente son actos preparatorios pluripersonales, concretamente de provocación, incitación pública o de favorecimiento de futuras lesiones de bienes jurídicos, no son ni siquiera tentativas, bueno, son tentativas de participación, por eso son actos preparatorios pluripersonales. Los alemanes lo formulan diciendo que estos son supuestos de tentativa de participación, pero en vez de estar en la parte general relativa y aplicarse luego algunos delitos de resultado concretos, no, no, lo que hacen los códigos a veces es que tipifican esos actos preparatorios como delito consumado, convierten el acto preparatorio en un delito consumado, que es ante lo que estamos. Bueno, claro que se puede aplicar a los casos de actos preparatorios, a la tentativa, y a los supuestos de actos preparatorios o tentativas elevados por la ley a la categoría de delitos consumados, desde mi punto de vista, claro que se les puede aplicar el primer criterio de imputación objetiva, que es el de la imputación objetiva de la acción, mediante la idoneidad o adecuación suficiente de la conducta. Y entonces estamos dándole a los tribunales un elemento de la teoría del delito que hoy se acepta de modo, salvo los finalistas y algunos epígonos, se acepta de modo prácticamente unánime como un requisito de la parte objetiva del tipo, también a esta clase de delitos. Y ya con esto acabo, que desde el punto de vista de la clasificación sistemática, pues para mí es dudoso, son delitos sin duda de consumación anticipada, materialmente insisto que no son ni siquiera tentativas, sino probablemente son actos preparatorios convertidos en delito consumado, y lo que hay que hacer, y la única duda es si se trata de delitos de los que llama la docena mayoritaria de resultado cortado, yo creo que lo que es la traducción correcta de cupirte, herfos, delictes, delitos cortados de resultado o delitos resultativos cortados, cortado el delito, no el resultado, se corta el delito antes del resultado, es dudoso si es eso o si es un caso de delito de emprendimiento, un intento de producir en este caso efectos en terceros para que ellos, bueno, es lo de menos, si es un delito resultativo cortado, si es un delito de emprendimiento que no está claro, si es una tentativa o un acto preparatorio, la cuestión es, y esa es mi sugerencia para los que os dedicáis, yo no voy a escribir sobre esto seguramente nunca, porque me interesan más otras muchas cosas y tampoco me quedarán tantos años de vida, y quiero dedicarlas a cosas que me gustan más y que tengo muy incompletas, pero mi sugerencia que os brindo a los que estáis escribiendo brillantísimamente sobre estas materias es que introduzcáis la categoría de la imputación objetiva para no hablar de conceptos un tanto difusos, de suficiente antijuridicidad material, de suficiente lesividad, bueno, pero eso, ¿eso cómo se formula en la teoría del delito? Porque la antijuridicidad material, bien, está bien como criterio restrictivo, pero si la llamamos con un elemento acuñado como es la imputación objetiva, queda muchísimo más claro, y los tribunales creo que tendrán un instrumento magnífico para aplicarlo, en materia de estafas, siempre se ha dicho, hasta el punto de que la ley lo ha consagrado en la definición legal, pero antes de que lo consagrara, que el engaño no basta cualquier engaño, que tenía que ser un engaño adecuado, y eso se aplicaba no únicamente al delito consumado de estafa, sino también a la tentativa de estafa, adecuado, idóneo, suficiente, bastante, y ahí se introduce toda la restricción que se quiera. Bueno, pues ese es un elemento, sin la menor duda, de la imputación objetiva del tipo objetivo de la estafa, y por tanto estamos en el tipo objetivo, última reflexión, y no en el tipo subjetivo, no en la intención, en la gesinu. Muchas gracias. Bueno, Diego, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has formulado. Yo, mientras lo formulabas de la forma tan extraordinariamente brillante en que lo hacías, como es habitual, reflexionaba sobre si de alguna manera quienes hemos escrito sobre esto, y yo creo que estamos básicamente todos de acuerdo en exigir la aplicación de criterios, no sé si de imputación objetiva, pero sí de lesividad, y ahora explicaré por qué creo que nos referimos más a la lesividad que a la imputación objetiva, en realidad estamos haciendo lo que planteas tú, quizá no expresamente, pero sí en el fondo. O sea, la cuestión yo creo que aquí es que nos enfrentamos a unos tipos penales, luchamos contra ellos en realidad, como decía Miguel ayer, contestando un poco a, contestando no, en referencia al comentario de Manuel, nos enfrentamos a ellos, por un lado pensando que no están bien definidos, por el otro pensando que quien los ha definido no sabe muy bien que ha querido proteger, y por el otro intentando, efectivamente intentando salvarlos a través de interpretaciones restrictivas, que pongan en relación incluso internamente los diferentes apartados del precepto, con el hilo conductor, de la lesividad, porque por un lado ahí no vemos un bien jurídico claro, y por el otro cuando la interpretación de la jurisprudencia nos dice que el bien jurídico es la interdicción del discurso de odio, pues vemos también claro que la jurisprudencia no sabe lo que tiene entre manos. Entonces, para huir de la idea de que aquí en el fondo se está castigando la provocación de determinados sentimientos abyectos, lo cual no sería compatible con el principio de culpabilidad, intentamos poner la carga del acento, digamos, en la necesidad de la lesividad, la dañosidad, o la protección exclusiva de bienes jurídicos, como queramos enunciarlo, como límite al just puniendi, dentro de lo que sería el derecho penal de un Estado social, o sea, en un nivel, digamos, más político-criminal, seguramente tendríamos que decir. Descendiendo entonces después a la interpretación del tipo y la aplicación dogmática de la teoría de la imputación objetiva, yo diría que la forma de concretar eso que está efectivamente en un plano político-criminal en la aplicación de la teoría del delito sería a través efectivamente de la imputación objetiva y concretamente de la primera parte de la imputación objetiva, es decir, la creación de un riesgo típicamente relevante a través del mensaje. Es decir, nunca se podría castigar un mensaje que no crease, que no llegáramos a la conclusión de que crease un riesgo típicamente relevante. Y hasta donde alcanzo a ver estos criterios, que seguramente tendremos que seguir reflexionando y la jurisprudencia tendrá que empezar a aplicar de forma más habitual, como el peligro claro y presente o el test de Rabat con los seis indicadores, seguramente tendríamos que llegar a la conclusión de que van en esta línea. En la línea de exigir su concurrencia en el mensaje para que de esta forma se cree el riesgo típicamente relevante a la Holanda, digamos de nuevo, de que las personas que forman parte del colectivo destinatario del mensaje pudieran ver comprometido el ejercicio de sus derechos. Eso, por ejemplo, Sergi de nuevo, en el artículo al que me refiero, lo tiene planteado incluso en relación con el apartado segundo del artículo 510, porque hay una cierta tendencia a separar mucho el apartado primero y el apartado segundo. El apartado primero, incitación al odio, digámoslo así muy resumidamente, y entonces aquí cobraría carta de naturaleza todo lo referido por Diego. Y el apartado segundo, que sería algo así como atentados contra el honor de determinados colectivos, con respecto al cual quizá los criterios de adecuación objetiva deberíamos aplicarlos a propósito de qué mensajes pueden llegar a atentar o no contra el honor. Pero Sergi, por ejemplo, de una forma muy sugerente, relaciona sistemáticamente los dos preceptos para exigir, en el segundo también, en los casos de humillación, descrédito, etc., una idoneidad objetiva para incitar indirectamente a actos discriminatorios contra los colectivos. Con lo cual, el sistema cuadra mucho más. No sé si es lo que ha querido el legislador, pero cuadra mucho más, deviene más restrictivo y, efectivamente, yo creo que al final, el hilo conductor de todo eso, aunque no lo digamos expresamente, entiendo que es efectivamente la primera parte de la imputación objetiva, Diego. Para que te quedes tranquilo, Diego. Gracias. Bueno, ha pedido la palabra José Manuel Paredes, pero voy a hacer una pequeña intervención. Me parece magnífico lo de la imputación objetiva, lo de adecuación, riesgo típicamente relevante. Claro, pero un riesgo típicamente relevante cuando es idóneo para afectar un bien jurídico penal. Y no estoy hablando de lesión, estoy hablando de afectación. No voy a entrar ahora en mi planteamiento sobre lesión-afectación, pero creo que el problema que estamos teniendo aquí todo el tiempo y damos vueltas sobre nosotros mismos, como el hámster, es el bien jurídico. Y es lo que no tenemos, porque el discurso del odio por el discurso del odio no puede ser. Entonces, ahí tendríamos que ir a la discriminación como único bien jurídico que podría defenderse. Entonces, yo creo que habría que limitarlo por ahí, claramente, porque si no, todo lo demás, da igual por dónde vayamos, no llegamos a ningún sitio. Ayer hablaba Manuel también de la interpretación. Claro, la interpretación teleológica, en el fondo, es eso. Es decir, bueno, hace falta ese riesgo que afecte un bien jurídico penal. Claro, pero si no tenemos el bien jurídico, estamos perdidos. Nos falta la base, nos falta el fundamento. Entonces, yo creo que la discriminación es lo único posible. Y ahora, ya que estoy hablando, yo dejaría el 22.4 y quitaría todo lo demás. Todo, absolutamente todo. O sea, vamos, haría una limpieza que se reduciría mucho el código, mejoraríamos bastante, porque tenemos también, no solo el 22.4, eh, cuidado, tenemos la proposición y la provocación, a cualquiera, bueno, a bastantes delitos, no a uno, a bastantes delitos, porque son actos preparatorios que, teóricamente, son restrictivos, números clausos, es verdad, son números clausos, pero están en muchísimos delitos. Por tanto, que yo creo que con la proposición y la provocación, más el 22.4, hemos terminado y limpiamos el código perfectamente. Perdón, porque no he pensado hablar, al final he hablado, no lo he podido remediar, pero, bueno, tiene la palabra. En realidad, si me permites un apunte, ahora te dejamos, eh, José Manuel. Pero, con esta limpieza, ¿no?, con esta limpieza que sugieres, Mirenchu, e interpretando el 22.4, un poco en clave de esto, también, ¿no? De discriminación. Sí, y de idoneidad objetiva para colocar a los miembros de los grupos objeto de los motivos discriminatorios en una situación de dificultad en el ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que cometa un hecho y, a través del hecho, de alguna forma, transmita el mensaje de que esas personas no valen nada, ¿no?, de alguna forma conseguirían transmitir, si esto lo consiguen, que no sería fácil, pero si lo consiguieran, en un caso extremo, la percepción social de que atentar contra ellas, acto seguido, es prácticamente impune o algo lógico socialmente, porque esas personas no valen absolutamente nada, no se están perjudicando, o sea, se las coloca en una situación, digamos, de mayor indefensión, vulnerabilidad, mayor peligro, etc., ¿no? Bueno, interpretado al 22.4 de esa manera, en realidad, como se puede aplicar a cualquier delito, está en la parte general, bueno, podrían cubrirse muchos de los casos, seguramente, también de discurso, ¿no?, del 510, ¿no? Yo creo que todos los que son relevantes entrarían, porque, claro, estamos llegando a un desvarío total, porque habéis estado hablando de Carrero Blanco, y yo cuando estudiaba se decía y Carrero Blanco voló, 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 y era una canción, no me la sé ni la voy a cantar, pero, bueno, pues es esa, y eso se cantaba en la universidad en ese momento, que era mucho más cercano a lo que sucedió y que todavía era una situación, pues, que podía haber un mayor riesgo de algo, ¿eh?, que hoy en día eso vaya a un tribunal, a mí realmente me deja estupefacta. José Manuel. Sí, gracias. Bueno, yo también suscribo a lo que decía Mirencho de acabar con el 510, pero, en fin, mi intervención era por ahí. No, enlaza un poco con lo que planteaba Diego hace un momento, ¿no?, es decir, sea en el 510, sea en el 22.4, sea manteniendo, interpretando restrictivamente lo que hay, o sea, reformulándolo, o sea, del relato de la referenda, creo que hay dos cuestiones clave, que son, por un lado, incitación, provocación, peligro, ¿para qué?, ¿no?, que lo decía Mirencho ahora mismo, ¿no?, porque, claro, no es lo mismo decir incitación, provocación, favorecimiento de la violencia, que de la discriminación, que de la hostilidad, bueno, ya el odio me parece ya una exageración, ¿no?, porque provocar sentimientos parece que queda muy lejos de lo que debería ser un derecho penal de derecho, ¿no?, pero, bueno, a lo que voy a decir es que creo que es importante precisar cuál es el bien jurídico protegido, como decía Mirencho, en definitiva. Se trata de favorecer la violencia, eso es una cosa, se trata de favorecer la discriminación, y la discriminación es un concepto muy amplio, también habría que precisar. No es lo mismo la discriminación en las relaciones privadas que en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre un empresario y un trabajador. Quiero decir, hay muchas formas de discriminación, entonces creo que es un punto de precisión enorme, ¿no? Eso por el lado, digamos, de la lesividad. Y luego está, enlace como decía Diego, el tema de la conexión, ¿no?, con esa lesividad. Claro, aquí tengo una pregunta porque, sinceramente, no lo sé y no sé si vosotros lo tenéis claro. Yo veo dos posibles conexiones, compartiendo lo que decía Víctor sobre el disparate de que interpretarlo es como un delito de peligro presunto hipotético, ¿no? Pero veo dos posibilidades. Una, interpretarlo como un delito de peligro abstracto en sentido estricto. Entonces, estamos hablando de probabilidad estadística, es decir, estadísticamente este tipo de conductas ocasionan, ¿qué? Violencia, discriminación, por eso hay que precisar. Y eso se puede probar con estudios. ¿Contribuye o no contribuye? Seguro que Casandra no contribuyó en nada a nada, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? Pero bueno, yendo a casos más serios, pues habrá que probarlo. Esta es una posibilidad. Hay otra posibilidad, que es convertirlo en un delito de peligro concreto. Y entonces estaremos hablando, lo hablamos hoy en la cena, ¿no?, del caso de solo en circunstancias excepcionales en las que el discurso del odio se produce en un contexto tal que probablemente va a incitar directamente. Pero son dos formas diferentes. En un caso, anticipamos más la intervención. Nos basta con que estadísticamente cierto tipo de discurso racista en cierto tipo de medios favorezca a medio y largo plazo ciertos comportamientos. Pero claro, todos estos ciertos que estoy diciendo es lo que hay que concretar, me parece a mí. Segunda posibilidad, que hay que exigir que en el caso concreto, dadas las circunstancias concretas, la situación concreta, haya un riesgo real de que contribuya. Y me parece que esos son los temas que seguramente vosotros lo tenéis mucho más claro y lo que te estoy diciendo lo tienes tú también muy claro ya. Pero me parece que es la clave, ¿no?, traducir todas estas inquietudes políticos criminales en categorías dogmáticas de lesividad, del bien jurídico, dónde está la lesión y, por lo tanto, dónde está el peligro concreto y el abstracto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. En relación con lo primero en concreto, lo de la incitación a qué. Eso, además, conduce a dos problemas. Uno ya lo has apuntado tú de taxatividad, porque ya se discutía antes de la reforma 2015 y después se sigue discutiendo si la incitación, la promoción, el favorecimiento, el tal, lo son con respecto a la comisión de delitos o simplemente a discriminación, odio, hostilidad o violencia. No delitos discriminatorios, delitos violentos, sino directamente discriminación o violencia. Y, bueno, la doctrina en general suele sostener, no alcanzo a ver que eso esté muy reconocido jurisprudencialmente, pero la doctrina, digo, en general coincide en que debería ser incitación o promoción o favorecimiento de la comisión de delitos con esos atributos. Pero, claro, delitos con esos atributos, ¿qué problema tenemos? Los delitos de odio o el odio no es un delito, ni el delito de odio está reconocido como tal. En principio, ahí tendríamos un problema ya de legalidad y después, con respecto al resto, podríamos tener incluso o tenemos un problema de proporcionalidad. Porque, fijaos en que incitar a la comisión de delitos de discriminación tiene más pena, bueno, no más pena, sino una pena muy superior a la del delito mismo de discriminación. Delitos de discriminación en el Código Penal hay tres contados, en realidad. El 314, discriminación laboral grave. El 511, denegación de prestación de servicio público por discriminación. Y el 512, lo mismo en el caso privado. Pero son tres delitos. Bueno, el primero no se ha aplicado nunca y los otros dos tienen una pena mínima. Mínima en comparación, sobre todo, con la pena que tiene la incitación del 510. Entonces, hay un problema de proporcionalidad interna de primer orden. Y, en relación con lo segundo, efectivamente, la cuestión está un poco ahí. Si no se exige un resultado de lesión, ni prácticamente podemos decir que sea una modalidad de delito de mera actividad, sino más bien de peligro, el debate sí es de peligro abstracto o de peligro concreto. Tal y como está redactado el tipo, es difícil afirmar que se trate de un delito de peligro concreto, aunque quizá de legueferenda, quizá no seguro, de legueferenda sería lo deseable y a lo mejor es hacia donde se apunta cuando se aporta el criterio del Clear and Present Danger Test o el test de Rabat con los seis indicadores. Un peligro no solo más claro, más evidente, sino más presente, más inmediato, más próximo a la lesión del bien jurídico, que es un poco la lógica en términos de subsidiariedad tácita entre el peligro concreto y el peligro abstracto. Todo lo demás, es decir, dejarlo como está, que en realidad es lo que tenemos, un delito de peligro abstracto, nos obligaría entonces, para constatar su legitimidad, digamos, político-criminal, efectivamente, a llegar a la conclusión de que desde un punto de vista estadístico, existe una conexión estadística entre determinados mensajes, el consumo de esos mensajes y la comisión por parte de los consumidores de esos mensajes de determinados actos, por ejemplo, violentos. Que este es el discurso, en realidad, este es el discurso oficial, es decir, el discurso de fiscalía, yo he oído siempre, es no, no, esto está empíricamente probado. Cuando asistes entonces a un seminario en el que intervienen algunas asociaciones de víctimas, pues te lo vuelven a afirmar sin mayores datos, ¿no?, más bien como argumentos retóricos y como ratio legis un poco de este delito de peligro abstracto. Pero los pocos estudios que yo conozco que se han realizado, pues desde Crímina, Juan Luis Fuentes, etc., bueno, arrojaron unos resultados mucho más, mucho más escépticos, ¿no? Así que creo que si de lo que se trata es de probar empíricamente esto, nos queda un largo camino por recorrer, si es que finalmente lo podemos recorrer, ¿no? Gracias. Bueno, me están diciendo, me están protestando por ahí que tenemos que acabar, pero había pedido la palabra a Manuel y también, o, ¿cómo lo hacéis? ¿Los dos? No, una cosa muy breve que es que, claro, si aplicamos el test de Rabat, yo diría que con la provocación ya tenemos, no hace falta ningún delito de odio. Sí. A ver, yo tenía dos cosas porque he aprovechado tu exposición, Víctor, para conectarlo con algo que yo había un poco planteado ayer. Yo había leído varios de tus trabajos, quizá no todos, porque creo que has escrito mucho sobre esto, pero algunos sí, conocía. Dos cositas, quería decir. Una, que tu pregunta de qué es lo que se protege, la interdicción del discurso de odio, ¿cómo puede ser eso? Pues sí que puede ser, si nos tomamos en serio que la ideología que hay detrás es eso del constructivismo social. Y entonces, claro, es la confusión del discurso con la realidad. Y no existe la realidad, sino el discurso. O sea, que eso que parece efectivamente absurdo, y que es absurdo, pero solamente se entiende si nos damos cuenta de que el origen ha sido eso. Ha sido esto, el constructivismo social. Y contra eso hay que ir, yo creo. Y la segunda cuestión, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mirencho. Yo estaba pensando en lo siguiente, que yo no sé si la dogmática penal de alguna forma se ha dejado enredar por esto del constructivismo social sin aceptarlo del todo, pero claro, entra en una discusión y cuando uno se pone a leer toda esta literatura, te pierdes y además da la impresión de que hay una complejidad que no existe. Y por eso es lo que me gustó mucho de Mirencho. Yo creo que es que no. Es muy sencillo. Que es muy sencillo, que efectivamente. Pero cuando uno se deja seguir, y claro, empiezas ahí lo que dice el 510, no sé qué, no sé cuántos, te lías sin darte cuenta. Y no sé si entonces los dogmáticos pierden de vista esa función fundamental de la dogmática, que es sistematizar, simplificar y orientar la aplicación del derecho. Porque claro, yo pensaba, como un juez que tenga que resolver este caso, se le dijera, vete a la dogmática penal. Se vuelve loco, no encuentra ningún criterio que... Y si lo leyes, yo me estuve, en fin, unos cuantos días leyéndome cosas de eso. Al final, lo que decís se resume casi diría en un párrafo. O sea, tres puntos. Primero, que es una categoría sospechosa. Bueno, todo el mundo está de acuerdo, etc. Primero punto. Segundo, que por lo tanto hay que interpretarlo restrictivamente. Mejor que no hubiese. Pero quizá hay que interpretarlo restrictivamente. Y tercero, para interpretarlo restrictivamente, lo que hay que hacer es acumular. No poner, no liarse si es subjetivo, si es objetivo. No. Hay que exigir. Primero que haya, la motivación. Segundo, que se refiere a un grupo vulnerable. Y tercero, que haya una conexión de causalidad o de nivel perlocucionario del lenguaje, la lesividad, como se quiera llamar. Pero en esas tres cosas, yo creo, eso sí que da una guía al que tenga que aplicarlo. Y a partir de esa guía, de acuerdo. Grupo vulnerable. A ver, habrá problemas, habrá vaguedad. Y yo no sé si en ese sentido, lo que yo decía, los dogmáticos penales, yo creo que tienen que ser conscientes de que es una institución y tiene que cumplir una función. Y hay el riesgo de que no se cumpla. Muy cortito. Me han dicho que si nos alargamos, hay 20 y hay que empezar la segunda. O sea, que no habrá descanso. O sea, que vosotros mismos. Muy corto, completamente de acuerdo con las dos cosas. Y empezando por la última, la ventaja que tenemos los penalistas con respecto al 510 es que el 510 es tan complejo que, por muy complejo que sea nuestro razonamiento, se va a quedar como a la mitad. O sea, que el material con el que trabajamos es de necesaria simplificación, en realidad. O sea, por más que quisiéramos, que no queremos, pero por más que quisiéramos intentarlo, no podríamos complicarlo más. Y en relación con lo primero, creo que hay algo hegeliano, un poco incluso en esto, de la protección de la interdicción del discurso de odio. Es como si dijéramos que la tesis es que el discurso de odio está prohibido, la antítesis es la emisión de un discurso de odio, y la síntesis fuera la pena por la infracción de la prohibición del discurso de odio. Pero en todo eso nadie nos ha explicado ni qué es el discurso de odio, ni qué se protege a través de su prohibición. Y ya está, con eso lo dejaría. Sí, sí, puede ser eso. O Jacobs es lo mismo, ¿no? La vigencia de la norma, infracción de la norma, estabilización de la norma, es lo mismo. Bueno, hay 20, hay que empezar sin ninguna posibilidad de prórroga. Por tanto, los que no estén aquí, pues que callen para siempre, porque hay 20, tienen que estar aquí. Yo creo que Pablo estará. Con que esté Pablo es suficiente. Gracias. 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 Gracias.